Hoy en día siendo un día, de amor que te cautiva, de amor que te cautiva, la trata de cada vez que me amas. En el momento de gritar, en el mundo suplica, de estar triste y estar en otro mar. Otra vez maldito esa lucha, de amor que te odia, las hermanas de la raza, y ya me preparo, en el momento de su 않고, hasta escribir el venido del corazón. Si tú me escribí, re negativity y dar de amor, esa voz que escribí y me friene con diado. Si yo me escribí, re deactivame todo. Si tú me escribí y me friene con diado. Sé que pasa por ese amor, tú quieres vivirlo Sé que pasa por ese amor, tú quieres vivirlo No hay un saludo, no hay un saludo No hay un saludo, no hay un saludo Angelito Jesucristo, pienso que eres mi hermosa Antes que el nido es el mundo ¡Gracias! 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 Un poquito más de grito, venga, venga, mientras más abajo más gritan. ¡Suscríbete al canal!